Estamos con el director de Vergüenza, cuéntanos, ¿qué es Vergüenza? Bueno, Vergüenza es una serie de 30 minutos de duración para Movistar y así en resumen podría decir que es una serie sobre un fotógrafo de bodas que digamos que tiene problemas con su sociabilidad y eso le genera situaciones muy incómodas, muy tristes a veces y casi siempre muy hilarantes. Además este proyecto surgió hace 8 años, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces no fue posible llevarlo a cabo? Bueno, es un proyecto que Juan Cabestán y yo estuvimos, se nos ocurrió, pues eso, como tú has dicho, hace 8 años, un día caminando por el campo y partió un poco como el cuento de la lechera, vamos a hacer la serie que nos gustaría ver, eso que todos los que escribimos o dirigimos siempre tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que en ese momento el panorama audiovisual no permitía una serie de este corte porque tiene un tono de humor sui generis, digamos que en ocasiones es igual transgresor, que no es abierto del todo, sino que no busca contentar a todos los públicos, sino que vamos un poco como a saco con las situaciones y sabíamos que en las televisiones generalistas iba a ser difícil encontrar un hueco. Bueno, apareció Movistar y entonces ha sido como el cuento de la lechera hecho realidad, o sea, un sueño, un sueño hecho realidad. ¿Después de 8 años habéis tenido que adaptar la serie por el cambio de los tiempos, la evolución de la sociedad o todo sigue como se pensó en un inicio? Hombre, ha cambiado y no ha cambiado, o sea, es un poco la misma serie porque nunca la hemos pegado a una actualidad muy precisa de noticias del telediario o demás, ni tampoco a la crisis económica, por ejemplo, que es algo que podríamos haber hecho. La serie tiene como lo suficientemente mundo abstracto como para que sea un poco intemporal, pero sí que hemos, obviamente, pues ido adoptando los diálogos, más que nada, más que a la actualidad, digamos, a un tono nuevo para que aquello que en su día nos parecía más novedoso ahora, hemos visto que se ha seguido haciendo, digamos, con esto me refiero al humor incómodo en el que se basaba un poco la serie en sus orígenes, que eran series como The Office, Extras, Larry David. Eso ya se ha hecho un poco como mainstream y como que ha invadido otro tipo de series que no tienen ese corte, no tienen ese estilo inicialmente, pero lo han asumido como suyo, ¿no? Entonces, pues, lo que hemos hecho es hacer crecer eso, o sea, a partir de esa primera idea de generar la incomodidad de un personaje que continuamente mete la pata, que su mundo sea más grande, que la serie crezca, digamos, a una pareja con que es mal en alterio, a unas situaciones familiares, laborales, y que sea como la historia de una pareja, una especie de romanticismo esquinado, digamos, que es al final lo que es la serie también, ¿no? Además, hace ocho años se grabó, ¿no?, un piloto con alguno de los actores que hoy en día continúan. ¿Ha sido difícil volver a repescarlos después de tanto tiempo? No, no, sorprendentemente fue en su día sencillo embarcarles en la idea de hacer el piloto. Hablo de Marén Alterio, de Miguel Reyyan, de Lola Casamayor y, por supuesto, de Javier Gutiérrez. Y enseguida, enseguida entraron en el piloto. Y hoy, ocho años después, lo sorprendente es que hayamos podido contar con todos que enseguida se han prestado, que hayan estado disponibles, que les haya seguido interesando, que a Movistar también les parezca una apuesta interesante mantenerse el elenco que en su día hizo el piloto. O sea, que es un proyecto bastante, bueno, en mi caso nunca me ha sucedido algo así, ¿no? Un proyecto que estaba como destinado a la marginalidad, ¿no? Que al final sea como el gran proyecto de este año para mí y para Juan, que llevamos todo el año metidos en esto. Y con una cadena nueva como es Movistar, que está apostando por contenidos más innovadores, bueno, estamos encantados. Bueno, hablas de que Vergüenza es una comedia incómoda. ¿Crees que el público español está preparado o sin embargo está esperando una comedia así y después está acostumbrado a comedias blancas, familiares, de toda la familia? No, yo creo que comedias ha habido de todo tipo, ha habido comedias muy buenas en televisión y en cine que son muy transgresoras. Nosotros no vamos a inventar nada ni a innovar nada, digamos que decir que esta serie no es que sea más transgresora que otras, no va por ahí, digamos lo que nos han pedido o lo que es la serie tiene más que ver con una especie de acercamiento a los personajes más pausado en el cual no estemos como siempre solamente apostando a la comedia, sino que tenga un género un poco menos definido, digamos, un género de comedia, que es claramente una comedia, pero un poco más difuso en el sentido de que hay momentos de drama también, igual hay secuencias de repente que son muy largas, tiene una estructura en ese sentido poco convencional porque no estamos sujetos, digamos, a un mismo patrón de episodios, sino que cada episodio tiene relación con el anterior y con el siguiente, pero también en sí mismo son episodios libres, ¿no? Los hay que de repente hay uno, por ejemplo, que está casi íntegro en el campo, de repente, no hay una plantilla para hacer las cosas, tiene más que ver con eso el tono, pero desde luego series de comedia transgresora se han hecho muchas y esta en ese sentido no va a aportar un plus, quiero decirlo. Bueno, también innováis en la duración, dura 30 minutos, estamos acostumbrados a que las comedias duren aquí en España hora y cuarto, ¿crees que esto es positivo para una comedia? Hombre, desde luego, yo creo que todos los que trabajamos en esta industria hay un tópico que se repite continuamente, decirle por qué tienen que durar tanto las comedias y los dramas, ¿no? 70 minutos es una medida que en el resto de Europa y en Estados Unidos creo que no se hace, ¿no? Son lo ideales como 40 y pocos para el drama y 20 y muchos o 20 y pocos incluso para la comedia. Nosotros nos vamos a manejar entre 25 y 30 minutos, que desde luego es la medida ideal, ¿no? Al menos las comedias que todos hemos visto, americanas, que nos han gustado, siempre tienen esa duración. Desde Friends hasta, no sé decirte, bueno, justamente iba a decir la de Larry David, esas son un poco más largas, pero bueno, en cualquier caso es la medida perfecta. Bueno, también habéis sido distintos a la hora de entregar los guiones a los actores, le habéis dado los 10 capítulos de la temporada de golpe, ¿por qué tomas esta decisión? No, es una decisión de Movistar, ¿no? O sea, nosotros también la habríamos tomado por nuestra cuenta si no lo hubieran pedido, pero Movistar tiene claro que quiere trabajar con todos los guiones escritos. Es un poco su mal libro de estilo, digamos. Entonces, manejar como un proyecto único, como si fuera un gran largometraje de muchos minutos que luego cortas en piezas, ¿no? En capítulos más cortos. Y, hombre, para los actores es perfecto porque te permite tener un poco todo el arco del personaje y para nosotros también porque, por la misma razón, nos hace tratar la serie como en su globalidad. Siempre, cuando estamos rodando, a veces decimos serie, a veces decimos película, ¿no? No tenemos claro si estamos haciendo una película muy larga o una serie de 10 episodios. Está el tono, o sea, la estructura, digamos, de producción también está como a mitad de camino entre la televisión y el cine. Bueno, además, vergüenza sale de los platós, estos dos estrenos naturales o edificios reales. ¿Es más difícil todo ahora sí que no en el convencional plató? Hombre, es claro. Más que difícil, requiere más tiempo. Un plató, pues, te puedes hacer muchas más páginas al día que en exteriores. Aquí estamos un poco levantando el campamento y montándolo cada dos días o a veces cada día. O sea, cada semana vamos a, te diría, pues cuatro decorados diferentes. Eso es un esfuerzo de producción muy grande el que se necesita. Se necesita más equipo y se necesitan más semanas de rodaje que si estuviéramos en un plató. Pero también es verdad que la televisión, que a veces está tendiendo más a salir a exteriores y, curiosamente, el cine, ahora lo que quiere es meterse en platós. Aquí nadie está contento nunca con lo que tiene, ¿no? Bueno, y hablan de los actores, Javier Gutiérrez, Malenia Alterio, Miguel Rellán, ¿cómo ha sido trabajar con ellos? Bueno, una cosa que teníamos muy clara desde el principio, que es una serie de actores. Y si sale bien será por los actores, si sale mal será por nuestra culpa. O sea, está hecha para el, iba a decir el lucimiento, pero no es el lucimiento, para, o sea, la cuentan los actores. La cuentan, la viven, la sienten y en ese sentido creo que hemos conseguido encontrar a un grupo de compañeros que entienden el tono de la serie, que es lo que a nosotros nos preocupaba. Porque una vez que el tono está claro y ellos lo han entendido a la perfección, ya es seguirle. Nosotros nos dejamos llevar un poco por sus propuestas, ¿no? Vamos un poco detrás de ellos. Y queremos que salga bien su trabajo, ¿no? Más que dónde colocar la cámara, ¿no? Que eso también es importante, obviamente, pero en este caso nuestra prioridad son los actores. Y, bueno, pues qué decir, Marlene Alterio es una actriz espectacular, que tiene una verdad y una comedia que a mí me hipnotizan. Y Javier Gutiérrez seguramente será el mejor actor de España, sin duda, para mí. Bueno, te quiero preguntar un tema un poco más delicado. Hace poco Pedro Almodóvar hizo unas declaraciones en la que consideraba que las series españolas no eran un referente y que los actores se metían en las series porque no tenían otra cosa que hacer y que no era un buen trabajo. ¿Qué opinas? Bueno, a mí siempre me ha gustado la televisión y obviamente me gusta el cine. Y yo creo que se hace una televisión en los últimos, te diría, 10 años por lo menos, o quizá más. Se ha empezado a hacer una televisión muy interesante en España. O sea, con series buenísimas, de calidad, calidad de los guiones, de la interpretación. Y yo creo que un actor lo que quiere es trabajar, evidentemente. Pero yo noto que cuando un actor está haciendo televisión, está feliz haciendo televisión. No sé, habrá casos de todo tipo, ¿no? Pero creo que la televisión española cada vez es más potente. Bueno, ya para acabar, cuéntanos, la serie se llama Vergüenza, ¿alguna anécdota vergonzosa del rodaje? Bueno, no sabría decirle. Es que estamos tan imbuidos por las situaciones vergonzosas que ya que se funde en la realidad la ficción. Pero siendo una comedia, seguro que alguna situación de esternillante habrías tenido. Pues a ver, no decir, no sé... Bueno, sin hacer spoiler, ha habido un día en una azotea que ocurrió una situación con Vito Sanz, que es un ejemplo de generosidad de un actor, porque llegó mucho más lejos de lo que nosotros le habíamos pedido. Y no diré más. Pues muchas gracias. ¡Gracias!